Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a tomar acciones en contra de propiedades y dineros pertenecientes a testaferros del madurismo, acusados de lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de fondos provenientes de Venezuela. La mayoría de las suntuosas propiedades congeladas por fiscales se encuentran ubicadas en exclusivos sectores en el sur de la Florida, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Miami. Paola Serna tiene información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El costo aproximado de estas propiedades, que serían cerca de 11, tan solo aquí en el sur de la Florida, sería alrededor de unos 30 millones de dólares. Dos fincas de caballo en la localidad de Wellington. Esto es al norte del condado Miami-Dade y las que tuvimos la oportunidad de recorrer el día de hoy ubicadas entre Miami Beach y la ciudad de Miami. Una en la popular Torre Porsche, una exclusiva torre donde el más barato de los apartamentos llega a costar cerca de 5 millones de dólares. Y de ahí en adelante también tres apartamentos en el área de Miami Beach, específicamente en la zona de South Beach, el sur de Miami Beach. Un apartamento en el área financiera de Brickell, tres casas en la exclusiva zona de Coco Plum y también un lote. Son algunas de las propiedades que en este momento se encuentran congeladas, dada la orden por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, de tomar acciones en contra de lo que son las propiedades y también las cuentas de estos nueve individuos que han sido acusados, en el caso que se conoce como los bolichicos, por lavar cerca de 1.200 millones de dólares procedentes del gobierno venezolano. Esto por supuesto tiene muchísimas implicaciones y muchos inconvenientes también incluso para los residentes del sur de la Florida. ¿Cómo explicó el agente especial John Tobón a nuestras cámaras? Es un problema bastante grande, no solamente por el ingreso de este dinero a dineros, digamos que cuestionables al sistema inmobiliario, pero también porque tienen un efecto social, o sea, suben los precios. Miami en este momento es una de las ciudades más caras en cuanto a finca raíz. El salario mínimo no alcanza para que una persona normal pueda vivir dentro de la ciudad de Miami. Las autoridades federales de los Estados Unidos ya tienen en su poder cerca de 45 millones de dólares y es importante destacar que las propiedades serían confiscadas. Si los individuos a quienes se les han congelado estos predios resultan culpables de las acusaciones. En la información desde Miami, soy Paola Cerna para NTN24.